Eh, lamentamos el fallecimiento de la hermana del merenguero, que uno siempre ha disfrutado, mala fe, por el COVID-19, que es lamentable, pero lo peor fue, según él contó, que falleció, yo creo que eso fue, esa es la madre de él que falleció, que eso fue en abril, esa foto que están presentando no fue la hermana, fue su hermana que falleció, que eso fue cuando su madre también murió de COVID, y ahora falleció su hermana, y él contaba, y había hecho una denuncia que donde estaba, en el hospital que estaba, no había respiradero, o sea, no había respiradero para la muchacha, entonces eso hizo que se complicara, pero está gordo, mala fe, sí, sí está gordo, dice que este año ha sido un año muy triste para él, para todo el mundo, exacto, y más él, que perdió dos familiares, entonces él dice que, él buscó todo lo posible, a pesar que él hizo de la denuncia, en las redes sociales, no le, al menos la movieron a ella, pero no le llegaron a poner el aparato, los ventiladores, que es difícil señores, porque una vez, alguien, yo una vez dije aquí en este programa, que el COVID iba a dar más duro cuando llegara a la masa popular, donde ya estaban los riquitos, de la clase alta, cuando llegara a los barrios populares, ahí era que iba a dar duro, y miren como, como perdió la vida, la hermana de mala fe, seguro no, seguro no es muy, muy, muy vieja, supongo yo que tengo, un poquito joven, mala fe, no es muy viejo, un hombre de, se ve que de cuarenta y pico de años, seguro, pero es lamentable, eh, nuestra condolencia, ahí está un video donde él explica, vamos a escuchar. Este año 2020 ha sido un año muy triste para mí, porque tuve la pérdida de mi mamá en abril 3 del COVID-19, si más ustedes no recuerdan, hace unos cuantos días, puse el video de que mi hermana estaba en el mocoso cuello, muy enferma con el COVID-19 también, eh, ayer en la noche, eh, a nuestros familiares le dijeron, que ella estaba en una condición estable, la movieron de la habitación donde podíamos verla, la movieron por una habitación privada, eh, después de que el video se hizo viral, de que no había oxígeno en el mocoso cuello, la subieron para una habitación privada, para ponerle, para entubarla, nos dijeron que ayer le estaba en una condición estable, y esta mañana nos llaman y nos dan la noticia de que, de que murió, y que no, no le pusieron la máquina de entubarla, no la entubaron. Eh, me siento lleno de rabia y de impotencia por esta situación. Le pido a Salud Pública que vaya y hagan una visita a los hospitales y vea qué es lo que está pasando con los pacientes que están llegando. Por irresponsabilidad de un sobrino mío estar en la calle trabajando con una persona que tenía la enfermedad, llevó la enfermedad a la casa. Y lamentablemente enfermó a mi hermana, enfermó a su esposo. Su esposo, gracias a Dios, sobrevivió. Él está, él, mi sobrino está interno, pero mi hermana corrió con la mala suerte de morir. Gracias a todos ustedes que han hecho bendiciones para que mi hermana se recuperara, pero perdió la batalla. Las autoridades, por favor, vayan al mocoso cuello y chequen qué está pasando con la máquina de oxígeno. Y si no hay la suficiente máquina de oxígeno, díganlo. Cojan préstamos mundiales para que abatezcan. Como ustedes cojan un préstamo de 200 y 300 mil millones de dólares, cojan un préstamo también para abatecer los hospitales que lo necesitamos. Está muriendo mucha gente, señores. A la prensa que se tralade a los hospitales cuidadosamente y vean lo que está pasando. Y llévenle al pueblo la realidad de lo que está pasando. Da rabia. Bueno, nuestro flow, lamentamos la muerte. Lamentamos y nos unimos al dolor de ese merenguero tan popular. Va a ser siempre mala fe. Y es realidad lo que él dice. Aquí se coge préstamo para otra cosa. Y aquí se coge un préstamo muy grande para catástrofes. Que no se sabe dónde está el dinero. Y aquí debieran ya, como dice nuestro hermano Jorge, hace rato las compañías hacer miles y miles de ventiladores. Porque se sabe que ese es el último paso que le dan a una enfermedad de COVID-19. Que es entubarlo con ventiladores artificiales. Entonces, eso es lo que tienen que conseguir. Ya no puede morirse una persona más por falta de ventiladores y más en el mocoso pollo. ¿Se entiende? Todos los hospitales deben tener sus ventiladores. Porque eso es lo último que una persona necesita con el COVID-19 para estar estable, para recuperarse. Los ventiladores. Y salud pública debe tomar cartas sobre el asunto, Genomán. Bueno, lamentables, nuestras condolencias para mala fe. Nada de difícil. Tenemos que seguir cuidando a nuestra familia. Ser más responsables. Nosotros, como él dijo, fue un sobrino de él que trabajaba en la calle y llevó el virus a su casa. Tenemos que también nosotros cuidar a nuestros familiares. Porque el sistema de salud dominicano es un poco difícil. Es un poco difícil. Entonces, lo mejor es evitar el contagio.